Hubiera sido incapaz sabiendo que, bueno, pues, que tú la querías, ¿no? La mujer con quien yo ando es... Mónica. Incluso yo empecé mi relación con Mónica sin tener la menor idea que era la hermana de esa chica. Si lo hubiera sabido nunca me hubiera enredado. Tal vez me digas como Esteban que es un... un extraño concepto de la moral, pero... por nada del mundo hubiera propiciado una situación tan... tan escabrosa como esa de convertir a la hermana de tu novia en mi amante. ¿Cuándo lo supiste? Aquella noche en la que llevaste a María Emilia a casa y... y Mónica la acompañó. ¿Desde entonces? Sí. Cuando las vi llegar juntas me quedé helado, me horroricé. Por eso traté que terminara su compromiso con María Emilia. Por eso me opuse tan radicalmente a que te casaras con ella. Era una relación que no podía hacer, Alex. Uno puede volverse loco y hacer algo malo, pero... hasta un límite. Uno tiene principios, ¿sí? Y eso definitivamente no estaba bien. No era correcto que yo, el padre, estuviera relacionado con una hermana y tú, el hijo, con la otra. Era una relación bien distinta. Debiste invertir los términos. Porque supongo que yo conocí a María Emilia primero. Sí, sí, tal vez. Pero eso es lo de menos. El asunto es que... que yo no sabía nada, hijo. En fin... lo importante es aclarar ese equivoco que me ha hecho sentir tan mal, hijo. Pensando que tú pudieras creerme tan miserable. Mi asunto no es con María Emilia. Ya lo sabes. ¿Por qué te lo callaste? Bueno... en el momento en el que tú llegaste al departamento... la verdad es que me acordé... de una reacción fue huir y... por supuesto, ni por la cabeza me pasó que pudieras creer que... ¿Y después? ¿Cuándo sabías que el equivoco se había producido? ¿Por qué no me sacaste del error? Tú te enteraste, ¿verdad? Por Mónica, por Esteban. ¿Lo sabías? Sí. ¿Y por qué permitiste que siguiera creyendo que la culpable era María Emilia? Contéstame. Mónica me lo pidió. ¿Y por qué te lo pidió? Discúlpame. Comprendo que no debí, pero... a veces un hombre... ¿Recuerdas lo que te advertí cuando supe que te habías metido con una mujer... sin saber todavía de quién se trataba? Sí. A veces un hombre como tú, maduro e inexperto, puede caer en las garras de una mujer joven, ambiciosa, sin escrúpulos... y convertirse en un muñeco sin voluntad. Alejandro. Mónica te está obligando a hacer cosas de las cuales te avergüenzas. Cosas que te rebajan, te denigran. Cállate, por favor. Como esa infamia de hacer aparecer culpable a María Emilia, aún sabiendo el daño que le estabas haciendo a tu propio hijo. Por favor, Alex. ¿Te das cuenta qué extremos de degradación te puede llevar ella? ¿Qué clase de mujer es la que hunde a su propia hermana por gusto? A ver, ¿en qué se beneficia Mónica? En hacer aparecer culpable a María Emilia. Bueno, ella lo que dice es que... ¿No empiezas a arrepentirte de haber abandonado a tu familia por una mujer como esa? Alejandro, yo por esto he sacrificado demasiado. Yo no puedo equivocarme. Todavía estás a tiempo de rectificar. No, 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 yo no puedo echarme atrás, ni lo deseo tampoco. Por tu culpa yo he perdido mi felicidad. ¿Te das cuenta al menos? Pero, 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 Alex, tú eres joven. Tienes toda una vida por delante para amar. Y yo estoy viviendo mi última inquietud. Mi última pasión. Dentro de poco seré un viejo, Alex. Entiéndelo. Si no me hubieras engañado. Si todavía cuando vine aquí a preguntarte, no me hubieras dejado ir con esa duda horrible por dentro. Pero te callaste. Y fue como volver a mentir. Con eso, acabaste de destrozarme. Pero bueno, ya... Ya todo se aclaró, hijo. Ya te he dicho la verdad. Tu verdad llegó demasiado tarde. Te la podrías haber guardado. La descubrí antes por mí mismo y ya no me sirve. Alejandro. Alejandro. Hijo. Pero hija, tú debes estar en reposo. No puedo, generosa, no puedo. Me acuerdo que una vez le dije a Alejandro que... que por favor no me hiciera sufrir porque yo no me podía dar el lujo de pasar un día llorando y echarme a la cama a sufrir. ¿Vas? Me desesperé, me enfermé. Tuve todo un día para quedarme acostada recreándome el dolor. Ahora se acabó. Se acabó. Tengo que seguir adelante. Ay, pero mi amor... Mi amor, yo... Yo te limpio la casa. Te hago el mercado. Te la hago cualquier ropita. Ah, te cocino. No, generosa, gracias. Pero ya tú tienes bastante con lo tuyo. Y además... Esto es lo principal. La traducción es generosa. Tengo que terminar esto y entregarlo lo más rápido posible. Pero, eh... Mi tanquebrantadita, ¿cómo estás? ¿Te vas a sentar ahí en esa máquina? Sí, sí, por supuesto que sí. Tengo que pagar la cuenta de Gucho del hospital. Y bueno, yo vengo de ver al ortopedista y me dice que ya estoy bien de mi pierna. Ya ni siquiera tengo que usar bastón. Qué bueno, te felicito. ¿Y el otro asunto cómo va? Ah, respecto a las terapias de grupo... De ahora en adelante las voy a tomar en Cedro. Cedro es una institución que se especializa en eso. Es muy seria y gratuita. Me alegra que ya estés bien. Y que continúes en tratamiento para no recaer en las drogas. El problema es que... Es que no tengo dinero para pagar lo que falta de mi atención aquí. Ajá. Aquí tengo una copia de las facturas que faltan pagar, doctor. Yo le decía a Leticia... A ver si me querían dejar a llover en la cocina o... O cargando camillas, limpiando el piso, aguantando locos, lo que sea. Mire, usted me fija un salario y yo... Yo le trabajo hasta cancelarle mi deuda. No, hijo, no. Yo no tengo alma de traficante. Tú estás estudiando, ¿no? Bueno, estaba hasta que... Pero ahora... Voy a tratar de estudiar durísimo para... Para ver si pasó el año. Ajá. Bueno, creo que... Ahí tienes. ¿Qué es? La cancelación de tu deuda firmada por mí. Puedes irte. ¿Va a dejar que me vaya así, sin pagar? Ya estás curado, ¿no es cierto? No voy a retenerte solo porque no puedes pagar. Gracias, doctor. Ah, sí, sí. Doctor, muchísimas gracias. Vamos, pues. Gracias. Augusto. Dile a tu hermana que venga a verme. Sí, doctor. Adiós. No lo puedo creer. ¿Viste que va a caer? Ya no hay quien pagar. Ya mi hermana no va a tener esa preocupación. Me alegro por eso, Bucho, pero... En cuanto entreguemos esto en la caja... ...ya no tendrás por qué venir. Te va, Buche. Me siento tan rara. Sí, yo también me siento raro. Creo que voy a arrojarme delante del primer carro que pase... ...para que vuelvan a traerme. Loco. Era mejor que me dejaran pelando papas en la cocina. ¿Y ahora con quién voy a discutir sobre la humanidad y... ...el amor y la fe? ¿Con quién voy a perder en ajedrez? ¿Por quién me voy a quedar después de ocho horas de guardia? ¿Quién me va a dar un besito después de mi terapia? Gucho. Entrega esto. Ya debe haber llamado al director. Leticia. Leticia, no me quiero ir. No quiero dejar de venir al hospital con cualquier pretexto para verte. No vamos a ponernos dramáticos, Gucho. Sería muy cursi que yo me pongo a llorar, ¿no? Sí, yo te quiero. Resuelve tu rollo con Susy. Yo espero. Porque yo... ...también te quiero. Hola. Ismael. ¿Cómo estás? Qué bien, ¿no? A la primera persona que veo al llegar, que es a ti. Ya estoy de regreso. Me alegro. ¿Vamos? Disculpe, me estoy como paciente. Vamos, ¿qué haces de ahí? Recordando viejos tiempos. ¿Qué pueden regresar? Eso está liquidado. Es un asunto mío. Ajá. Gracias. Adelante. Pero bueno, qué sorpresa. Aquí nos tiene de nuevo, doctor. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Y a ustedes se les ve estupendos. ¿Cuándo llegaron? Hace apenas unas horas. Cuando dejamos el equipaje, Rodrigo me dijo... ...vamos para el hospital para saludar a mi tío... ...y ver cómo anda eso. Bueno, esto anda como siempre. Y yo estoy un poco más viejo. Estás igual. No, aquí el único que ha cambiado soy yo. Que me he puesto más maduro, más buen mozo. Sí, sigue siendo el mismo loco de siempre. Me voy a repartir besos y abrazos por ahí. Nos vemos más tarde. Claro. Cuéntame, ¿qué tal el curso de especialización? Muy bien. He traído un buen bagaje de conocimientos. Lo último de mi especialidad. Te aseguro que vas a tener al mejor ginecólogo del día.